María Fernanda Cabal arremetió otra vez contra Francia Márquez. Se ha dedicado a victimizarse. La senadora del Centro Democrático cuestionó nuevamente a la vicepresidente tras su presentación y los abucheos que recibió en el Cauca. La congresista María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta de ex sobre la aparición de la vicepresidente Francia Márquez en el departamento del Cauca, en donde fue abuchada por la multitud. Esta situación dio pie para que la senadora Cabal señalara que esa protesta contra Márquez se debe a su discurso de odio y la tildó de resentida. El hecho se registró en el Coliseo Cubierto Campus Deportivo Universitario Unicauca de Popayán, en donde Márquez fue abuchada en medio de la reunión gobierno escucha. Este hecho causó impacto si se tiene en cuenta que en el Cauca es el departamento de origen de la vicepresidente y siempre ha sido una de las regiones que más apoyo le ha demostrado. La abucheada a la vicepresidente fue aprovechada por la posición del gobierno, como María Fernanda Cabal quien aseguró que la gente estaba cansada de una vicepresidente que no ha hecho nada por el país y simplemente se ha dedicado a victimizarse y según ella a dejar en evidencia su resentimiento. Para la senadora Cabal el discurso de Francia Márquez es una propuesta de odio que trae desprecio, razón por la que habría sido abucheada en el Cauca. Respecto al tema dijo, el discurso de odio solo trae el desprecio de la gente que está cansada de una vicepresidente y ministra de la igualdad que nada ha hecho por el país. Se ha dedicado a victimizarse y a dejar en evidencia su resentimiento, hoy en el Cauca su tierra. En el recinto también se notó la molestia de algunos líderes, quienes aseguraron estar en discordia con el gobierno nacional, pues consideran que hay varias incoherencias en el mismo. Uno de los voceros que asistió al evento arremetió contra la vicepresidente e incluso contra el ministro de interior, Luis Fernando Velasco, pues le expuso su inconformidad al presidente Gustavo Petro. El vocero explicó que desde la región veía con preocupación que los mencionados estaban atentando contra el proyecto del pacto histórico, apoyando iniciativas distintas a las ya impulsadas por este movimiento. Mientras muchos le pedían a Márquez que se fuera en medio de gritos, quien tomó la voz sería claro que lo único que estaban pidiendo era coherencia y que siguieran apoyando al gobierno. Y por eso, presidente, vemos con preocupación la incoherencia con la que algunos miembros del gobierno nacional, como la vicepresidente Francia Márquez o como el ministro de interior Luis Fernando Velasco, atentan contra este proyecto colectivo del pacto histórico. Acá no podemos que altos funcionarios del gobierno respalden diferentes proyectos políticos diferentes a los que encabeza el pacto histórico. Más que decir fuera, lo que reclamamos es coherencia en el gobierno nacional, pero cuente con nosotros, presidente. Para respaldar las reformas sociales y la implementación del programa de gobierno, expuso el vocero.